Israel notifica su primer día sin muertos a causa del coronavirus en los últimos 10 meses, mientras que Taiwán es uno de los pocos países que ha logrado combatir con éxito la pandemia y sin la necesidad de hacer confinamientos. Fueron las propias autoridades del gobierno de Israel quienes comunicaron la gran noticia, que por primera vez en 10 meses este país no ha registrado fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. Noticias, noticia que llega un día después de que Israel superó la barrera de los 5 millones de vacunados contra el virus en una población de 9 millones de habitantes. Hay una sensación de alivio por la pandemia que se ha apoderado de nuestras vidas en el último año. Realmente siento que la vida está volviendo a la normalidad. Esta buena noticia se suma a la supresión del pasado domingo, de la ley que obligaba a llevar mascarilla en las calles. Y es que tras un año de imponerse su uso obligatorio para contener el virus, los habitantes de Israel hoy tienen la libertad de no usarla. Se siente bien, pero al mismo tiempo siempre es importante ser cautelosa. Siempre lleva una máscara conmigo. No siento que haya terminado por completo. Es agradable sentir más libertad. Además, las escuelas reanudaron clases presenciales a tiempo completo, sin división en grupos reducidos. Pero Israel no es el único. Taiwán ha sido ampliamente elogiado por su gestión a lo largo de estos meses, pues desde que comenzó la pandemia, tan solo 11 personas han fallecido a causa de COVID-19. Una hazaña admirable, teniendo en cuenta que no se impuso ningún tipo de confinamiento. Hemos tenido éxito, sí, pero sin apoyo ha sido muy duro. No tenemos muchos casos serios, por lo que el tratamiento a la mortalidad y los protocolos por casos graves son algo muy escaso en Taiwán. Incluso al comienzo de la pandemia, Taiwán fue considerado un país de alto riesgo para el COVID-19 debido a su proximidad con China y a los frecuentes viajes que se realizan entre ambos países. Sin embargo, entre enero y junio del año pasado, este país registró solamente 158 casos. Y expertos han concluido que fue la combinación de medidas y respeto de los ciudadanos lo que llevó al éxito de Taiwán para contener el COVID-19. Informó Ismenía Solórzano